El pasado 10 de abril un enjambre sísmico provocó un mortal derrumbe que cobró la vida de una persona y lesionó a otras en un tramo de la autopista Los Chorros. El parque acuático, según el administrador, no sufrió daños estructurales pero sí económicos, ya que los días en que cerraron el paso en ambos sentidos de la arteria fueron pocos los turistas que se atrevieron a llegar. Nos afectó grandemente económicamente lo que es el parque y así también a todas las personas que de aquí dependen, como son los arrendatarios que tienen su local acá, personas que atienden los servicios sanitarios que son personas que dependen del turista. La Semana Mayor es la época donde el parque acuático recibe el mayor número de visitantes durante el año, pero por los sismos y el cierre, los comerciantes tuvieron un terremoto de pérdidas. El parque quedó intacto, no tuvimos ningún problema, nada, ustedes vinieron aquí a los medios a ver también del MOP, a hacer las observaciones del parque y no tiene nada. Según el ISTU, fueron más de 25 mil dólares los que se perdieron producto de la poca afluencia de turistas. Perdimos bastante también, nosotros estábamos preparados y de eso nosotros aquí siempre estamos para atender a los clientes. Porque afortunadamente el parque no cerró. No, siempre estuvo abierto, nada más se cerró por lo que hubo del accidente, pero acá siempre estuvo abierto para la gente que quiera venir, aquí estamos a la orden. La carretera ya está abierta en ambos sentidos, para la circulación de vehículos, tanto comerciantes como los encargados del parque acuático, esperan que los visitantes continúen asistiendo al principal centro de recreación del país. Por el momento, el parque acuático Los Chorros luce con escasa asistencia, una situación que esperan cambie a medida se habilite por completo el tramo de la carretera. Camarógrafo Daniel Pérez, Herbert Aragón, Noticias 4 Visión.